Fue una de las sorpresas de las primarias del pasado 30 de junio. El ahora ex candidato independiente Andrés Velasco obtuvo el segundo lugar en las votaciones del domingo y para muchos, en la tienda de renovación nacional fue uno de los responsables de quitarle sufragios al derrotado Andrés Alamán. Sin embargo, el ex ministro de Hacienda contestó a las palabras de Carlos Larraín, quien dijo que este era el último canto del cisne del socialismo liberal. Algunos hacen o tratan de hacer el análisis si nuestros votos vinieron de la marcha cristiana, si vinieron de potenciales votantes de Alamán o si vinieron de otro lado. Ese análisis no solo es inconducente, sino que también nos revela una manera de ver la política propia del club de los partidos y que tiene poco que ver con el Chile de hoy. Las personas que votaron por nosotros no tienen dueño y ni tienen partido ni tienen jefe que les indique cómo votar. Si Andrés Alamán y su candidatura andan buscando una excusa para su derrota, no la van a encontrar en nuestra votación. Además, Velasco analizó su futuro político post primarias y pese a que comprometió su apoyo a la campaña de Michelle Bachelet, dijo que no lo hará integrando un comando, sino en contacto directo con la gente y los jóvenes. Que voy a seguir promoviendo las ideas de esta candidatura desde el mundo ciudadano. Esa es mi voluntad y esa es mi decisión bastante clara. Vamos a seguir trabajando con los jóvenes, con los estudiantes, con los independientes, con los profesionales que han apoyado esta campaña. Por otra parte, mantuvo el discurso de que su compromiso fue trabajar por ella y no a llamar a sus votantes a que emitan el voto a nombre de la expresidenta. Como parte de ese pacto, asumimos un compromiso y ese compromiso lo vamos a respetar. Yo no me considero dueño de los votos de nadie, porque esa manera de ver los votos también es propia de una política que en Chile va quedando atrás. Andrés Velasco aseguró que se tomará el tiempo que sea necesario para definir el marco en que materializarán los apoyos a la campaña de Michelle Bachelet. Gracias. Gracias. Gracias.